¿Qué tal amigos? En esta ocasión les quería enseñar unas fallas que salen muy comúnmente en nuestros reguladores de gas y no estamos acostumbrados a cambiarlos porque pensamos que están funcionando bien y pues nosotros seguimos viendo que sigue saliendo gas en nuestros calentadores entonces vamos a hacer lo siguiente aquí yo tengo tres reguladores, este es nuevo, ahorita lo vamos a checar pero tiene por ejemplo estos que tienen aquí, tienen unas fallas por ejemplo la entrada de gas es de este lado, como ustedes pueden ver es más aquí te indica la circulación hacia donde tiene que ir el gas ok, en este regulador yo le soplo y no hay este y no pasa el gas, está súper duro ya no circula el gas miren no se alcanza ni siquiera ni a oír ni siquiera que lo estoy moviendo ¿Qué es lo que pasa? muchas veces nuestros reguladores quedan pegados y esto provoca que pase menos flujo de gas obviamente el tanque de gas tiene más presión de lo que yo le pueda soplar y entonces ¿qué es lo que hace? que con esa presión si sale gas pero sale una flama muy pequeñita también me ha pasado últimamente que en los calentadores de paso las flamas no alcanzan a calentar el agua que pasa por el serpentín y luego estamos allí queriendo hacer modificaciones o cosa inmedia primero, antes que nada quisiera sugerir que se cambiaran los reguladores de gas de nuestras instalaciones cuando tengamos el problema de que no se calienta bien el agua esto no arregla por completo el problema pero le ayuda a subir mínimo unos 5 grados más en la temperatura en algunos modelos si les ayuda bastante en otros solamente ahora si que eso lo sube unos 5 grados pero miren le soplo y no se oye nada y de este lado igual de este lado obviamente se tiene que sellar pero de este lado debería de estar circulando el gas cuando yo le soplo porque el regulador lo que hace es regular la presión a la salida del gas para mantener la misma presión en toda la tubería para que nuestros equipos funcionen bien ok, así nosotros podemos con una simple llave cerrar y esto automáticamente bloquea el circuito y evita que tengamos mucha presión de gas en nuestra tubería y ocasionar algún accidente esta membrana que tiene adentro este regulador ya no sirve está demasiado dura ok eso suele suceder en este en este modelo al contrario vamos a soplarle si alcanzan a escuchar que sale el gas de igual forma también me cuesta un poco de trabajo que salga el gas pero si se escucha si se escucha ¿cuál es el problema? el problema con este es que en esta parte de aquí como pueden ver tiene una pequeña respiración que también nos ayuda a regular la presión ok si yo le soplo de este lado como si la tubería ya estuviera llena de presión de gas debe de sellar inmediatamente por ejemplo si yo le llegue a soplar se debería de sellar miren por ejemplo aquí tenemos este miren la flechita la flechita va hacia acá y vamos a ponerlo así ok si yo soplo en este en el lado que alimentan la tubería se va a sellar inmediatamente ahí se alcanza a oír pero en este que ya tiene tiempo no sella de hecho tiene una fuga de gas en lo que es esta parte de aquí tiene fuga de gas bueno ok que es lo que pasa muchas veces he ido a casas donde me dicen es que huele mucho a gas y ya revisamos la tubería ya revisamos la estufa y todo y no encontramos la fuga la fuga puede venir de este pequeño orificio que tenemos aquí que muy pocas veces no nos damos tiempo nosotros de como técnicos me he tocado bueno en casos donde van revisan la tubería y no pues todo está bien pero nunca se les ocurre revisar el regulador yo de preferencia siempre les digo enjabonen todo el regulador todo por completo y chequen que no tenga fugas esto al abrir nosotros el gas va a ser un pequeño va a ser un pequeño tiene que soplar una sola vez y sellarse inmediatamente si esto no sella inmediatamente eso significa que el regulador no está funcionando y no está regulando la presión ok en este por ejemplo la entrada del gas sería de este lado y va a sellar inmediatamente si yo le pongo aquí el dedo va a sellar y no se oye absolutamente nada de aire de hecho la respiración en este en este modelo viene viene aquí dentro del tapón aquí está en el pequeño orificio ahí viene el taponcito tiene el orificio que sería similar a este ok entonces yo le soplo de lado contrario y sella inmediatamente miren ahí está la flecha y del aro contrario y sella ¿por qué? porque ya alcanzó la presión regulada del otro lado va a salir y en cuanto yo le ponga el dedo va a sellar el equipo ¿ven? entonces este regulador está funcionando bien pero estos dos de acá no ok esas son las dos únicas fallas que me han tocado hasta el momento en reguladores de gas puede haber algunas veces que el regulador de gas tenga demasiada presión entonces en esos en esos casos lo que hay que hacer es este cambiar el regulador porque está dando demasiada presión de gas y en esa ocasión y en esa ocasión muy rara me sucedió que era tan alta la presión que estaba azafando las llaves las llaves de la estufa no sellaban tú abría tú este abrías el tanque de gas el regulador no funcionaba y el gas empezaba a escaparse de la estufa ¿por qué? porque el regulador no hacía la función pasaba más presión de lo normal entonces sugerencia cambiar reguladores al menos cada 5 años yo de preferencia uso estos reguladores que son reguladores de alta presión los van a reconocer que son de alta presión porque dice 1.45 kilopascales a 3.03 kilopascales ok eso es lo que va a venir marcado en cualquiera de estos reguladores a ver veamos en este aquí no sé si se alcanza a notar pero aquí dice 2.46 kilopascales a 3.04 kilopascales bueno esta es la la medida de un regulador de alta presión uno de baja presión te viene midiendo .08 kilopascales que bueno como es que sabemos que regulador poner por lo general el regulador de alta presión es el que va directamente al tanque o nuestro tanque de depósito nuestro tanque de gas el estacionario ahí es donde va un regulador de alta presión se sugiere más poner un regulador de alta presión si tienes más de un equipo conectado que es más de un equipo un equipo cuenta como lo que es una este un calentador de agua una estufa o un horno de gas ok ahí serían más de dos equipos también puedes contarlo como la secadora o cosas más este o diferentes cosas algunas veces equipos como las secadoras usan demasiada presión y abren abren de más entonces nosotros notamos que el consumo de gas es muy alto o que está calentando demasiado el como les diría que la flama es demasiado grande en ese equipo que es lo que vamos a hacer ya que tengamos puesto nuestro regulador de alta en nuestro este como se puede decir en nuestro tanque a la a la entrada de cualquiera de nuestros equipos que nosotros sintamos que está gastando demasiado gas o que la flama es demasiado grande vamos a instalar un regulador de baja presión esto va a ayudar a que ese equipo abra la flama pero tampoco sea un consumo muy alto y que sea un consumo regulado si se sugiere más que se ponga el regulador de baja presión directamente al equipo que vamos a alimentar ok y eso ya va a regular la flama a veces no es muy necesario cuando son las casas son muy grandes y las tuberías son larguísimas a veces cuando si tenemos demasiada presión y las tuberías están muy cerca es preferible colocar un regulador de baja presión pero como les comento directamente a lo que sería un quemador grande que puede ser el horno o por lo general se usa más para las secadoras ok quiero abrir uno de estos de hecho vamos a abrir uno de estos y ahorita les muestro como se ve por dentro como pueden ver están totalmente sellados y ahorita lo vamos a abrir ok amigos miren este me costó un poco de trabajo abrirlo de hecho tuve que cortar los remaches con el esmeril para poderlo separar pero mira les quiero enseñar este es el que estaba más tapado entonces primero lo primero que vamos a ver miren se veía o sea ustedes pueden creer que su regulador esté bien pero miren por dentro podría estar como este este ya tiene bastante óxido si alcanzan a notar ahí que ya tiene óxido en esta parte y este bueno esta pieza por lo general sirve para regular la presión si lo apretamos más debe de salir más gas si lo aflojamos debe de salir menos gas ok vamos a encontrarnos por ejemplo miren estas piezas en este regulador que como les menciono que ya no funciona y este y por eso por eso se sugiere cambiar el regulador cada 5 años miren pueden ver el desgaste que ya tiene este y este el problema fue que cuando fui a arreglar el calentador el calentador de la casa no no este no alcanzaba la temperatura se quedaba en 30 grados y la flama no crecía más era muy pequeñita la flama e inclusive me mencionaba la señora que no se terminaba de vaciar el tanque y ya no le subía gas al otro departamento porque el tanque lo tenían en el patio y tenía que subir la presión de gas hacia el departamento de la parte de arriba ok vamos a ver esto aquí tiene estas piezas es la primera vez que destapo uno de estos no es recomendable reparar estas piezas de hecho son muy económicos uno nuevo te sale como en 100 pesos o 120 150 de este tipo obvio que hay de diferentes para alta presión algunos más grandes que ya te vienen costando este 800 pesos pero el más común y el normalmente mal que se usa en las casas es como este miren como pueden ver ya está todo oxidado también la membrana ya se ve dañada esta membrana de hecho debe de venir sellada por eso cuando os oye el que hace presión y aquí tiene unos empaquitos estos de acá que deben de sellar junto con este que está aquí y esto debe de quedar completamente sellado esta esta de aquí es como una esta palanquita es la que regula la salida del gas es como un taponcito entonces cuando se llena ese pulmón sella y sella inmediatamente el paso del gas pueden ver aquí esta pieza me gustaría terminar de quitarnos pero ahorita vamos a tratar entonces cuando se llena se llena esto de presión de gas esto de aquí sube y con esta palanquita que tiene aquí levanta esta pieza de aquí y esta pieza sella el flujo de gas ok por eso nosotros si se dan cuenta cuando nosotros apretamos más esta pieza cuando apretamos más este tornillo le estamos dando que más presión de gas ¿por qué? porque le va a costar más trabajo a la membrana subir y eso significa que le estamos dando más presión de gas si nosotros afolojamos este tornillo hacia si lo vamos sacando vamos a hacer que tenga menos presión de gas ¿por qué? porque le vamos a dar más espacio a que esto suba inmediatamente con menos presión de gas entonces si ustedes quieren regular un regulador de estos de alta presión recuerden esto si apretamos va a haber más presión de gas si aflojamos va a haber menos presión de gas mucha gente me ha tocado que lo hace al contrario cree que aflojando este tornillo va a tener este mayor mayor paso de gas porque creen que si lo aflojan va a salir más gas ok pero no es al contrario si nosotros lo apretamos le estamos dando más más presión de gas ¿por qué? porque hacemos que necesite más presión para poder sellar el flujo de gas ok de hecho en sí esto es todo lo que consiste el regulador de gas esta membrana yo les digo les estoy enseñando cómo es porque hay gente que me ha preguntado que si los puede reparar y la mera verdad no vale la pena reparar una cosa como estas si te cuesta 150 pesos te podrías poner en riesgo solo por quererte ahorrar unos pesos no vale la pena miren vamos a soplar ahí pasa ahí pasa el gas y ahora vamos a hacer como si la membrana se llenara y detuviera el flujo de gas jalando la palanquita que está aquí ahí ya sé yo si alcanzan en eso consiste todo lo que es nuestro regulador de gas esta pequeña pieza que se levanta con la presión de gas que cuando se llena sube y ya sella el flujo de gas y por eso cuando a veces esto aparte de aquí ya se llena y ponemos el dedo de este lado se va a llenar inmediatamente y va a dejar de pasar gas ok entonces ya saben cambien su regulador al menos cada 5 años porque podría estar como este este regulador se veía de cierta forma se veía bien no se veía dañado pero como pueden ver por la parte interna ya este se daña y ya no funciona este resorte ya estaba como se dice completamente pegado no hacía ya la función también pueden tener fugas de gas y es muy peligroso y aquí está esta palanquita que es lo que sella el flujo de gas que en si en eso consiste todo nuestro nuestro regulador bueno amigos por el momento es todo espero que que este pequeño video les ayude aprendan un poquito más de cómo funciona nuestro regulador de gas y de preferencia tengamos esa opción de cambiar el regulador de gas al menos cada 5 años también recordarles que si su estufa tiene muy poco flujo de gas y si su calentador no está calentando bien puede que sea nuestro regulador y hay que cambiarlo en caso contrario que tengamos fuga de gas y que no ya hayamos revisado todo y no hayamos encontrado la fuga también puede ser que nuestro regulador esté dando demasiada presión y tengamos que cambiarlo por último recuerden reguladores de alta presión son de 2.46 kilopascales a 3 kilopascales eso es un regulador de alta un regulador de baja viene de 0.08 kilopascales siempre más abajito ni siquiera llega a 1 casi y estos son los que son más recomendables para todas nuestras instalaciones bueno amigos nos vemos hasta la próxima bye